¿Qué pasa con ese perro? Porque te vi tuiteando sobre el perro. Yo te arranco a tocar la guitarra y ladro el perro. Arrancas a tocar... Pero bueno, por ahí lo estás como... Llamando. Llamando, lo estás... Sí. No, es mi momento, no es el suyo. Para, para, para. Es el perro del vecino que está literalmente al lado de tu casa. No, no, no. Es así. Obvio. ¿Dónde está el perro? No, el perro... No sé dónde está el perro. No sé dónde está el perro. El perro yo sí sé dónde está el perro. El perro es de la vecina de abajo. Que tipo, o sea, es como que está en su patiecito que da el pulmón. ¿Entendés? Se me escuchan ladridos. Retumba ladridos por el pulmón del edificio. ¿Es un chiquitito? Sí, es un caniche. Oh. Sí, para ellos sí que a vos te gustan, pero dicen que son más... Pero escucha, ¿me ladras todo el día o vos arrancás con la guitarra, te arran... Y salta el perro? Yo arranco a tocar y el perro ladra. Es personal. Es personal. Sí. Vos decís que es un tema con vos. Sí. Y la guitarra. Totalmente.